El día martes 10 de agosto a las 21.30 horas, personal policial del Comando Radioeléctrico de Cutralco y de nuestra Dirección Seguridad fueron alertados de que un joven de 22 años de edad en calles San Luis y Sainz Peña de esta ciudad había sido víctima de un asalto donde dos masculinos, mediante agresiones físicas y bajo amenazas con un arma blanca tipo cuchillo le habían sustraído su teléfono celular, luego lo cual se habían escondido en el patio de una vivienda vecina de calles San Luis y Rivadavia de esta ciudad lugar al que arribaron nuestros efectivos procediendo a la demora de ambos malvivientes resultando ser un menor de 17 años de edad y otro joven de 18 años de edad quienes tenían en su poder el teléfono celular de la víctima el cual fue recuperado por nuestra policía y restituido a su propietario siendo este suceso un hecho más que demuestre el eficiente trabajo de nuestros hombres y mujeres policía quienes permanentemente están presentes en nuestras calles en situación que si no fuera así jamás podríamos lograr estos resultados ¿Tenía algún tipo de daño al celular? No, no tenía daño